Tienen que convivir con esta situación de tiroteros y balaceras permanentes. Gracias por contarnos qué es lo que está sucediendo aquí en el barrio Sarmiento. Señora, ¿cómo le va? La inseguridad, creo que es en general. Lo de las balaceras lo escuché anoche. Yo estaba en el dormitorio de mi hijo y primero no lo tomé muy en serio, pero luego empecé a notar que era como que repercutía más en mi patio y por supuesto que no salí a verlo, pero eran más o menos aproximadamente las 10, 22, 22, 30 de la noche y ya se notaba que era un ida y vuelta. Primero pensé un ruido, una explosión de un fuego artificial o de un cohete o algo de esto, pero no, y se repitió y se respondía además. Hay vecinos que piensan que fue alguien que pasó en moto tirando tiros al aire, pero por lo que ustedes escucharon, señora, fue un enfrentamiento. Para mí sí fue un enfrentamiento porque era como se sentía de una balacera, digamos, de ida y vuelta, no solamente cuando pasan, porque acá tiros se escuchan a cada rato y acá es tierra de nadie, digamos, no se ven los móviles, nadie que nos cuide, como le pasa a la mayoría de la población de Rosario. Cuando oscurece no podés salir porque te arrebatan lo que tengas y por ahí te golpean, te arrastran, de todo. Y en la casa, bueno, ella es mi hermana, si querés mostrar después podés ver la marca en la ventana de la bala que... Eso es lo que vamos a hacer porque fue otra de las balaceras la que la señora mostraba el plomo. Nos acompaña, usted tiene la persiana agujereada que ha dado la marca del disparo aquí. Sí, acá quedó la marca del disparo que entró, adentro estaba mi hijo con un amigo y esa bala le rozó en la pierna a mi mamá ya hace un tiempo atrás, donde le rozó, le lastimó un poquito solamente, pero acá que se nota la ruptura de la persiana, es decir, esa es la inseguridad. O sea, ni siquiera adentro de nuestra propia casa podemos estar. Para que quede claro, esto no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. No. Esto es otra balacera. Esta es otra, este otro es otra. Y este es el plomo de esa balacera. Yo se la doy a esto porque las están juntando. Sí, sí, las estamos juntando. Hasta que suceda algo que realmente lamentemos. No sea solamente esto que pasó, sino que lamentemos la vida de alguien. Es un barrio que a prima fase uno lo ve tranquilo, hasta silencioso si se quiere, con casas bajitas, pero sin embargo... Era un barrio tranquilo. Somos todos los vecinos donde nos conocemos. Era un barrio tranquilo, pero ya no podemos estar tranquilos. Y no sucede solamente a una hora específica del día. En cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, te quiero decir. Podés salir ahora, en un ratito, no sabés si el que pasó al lado te va a arrebatar. Perdón, buenas tardes. A la hora de la siesta no se puede salir en el barrio. Ya viene de años que nos han asaltado. Hace 10, 15 días entraron en la esquina, en mi casa. Me llevaron los sillones, lo de menos. Pero corremos riesgo. La policía pasa y como que no mira nada. Si es que pasa, hay mucho riesgo acá. Es una sumatoria de cuestiones. No solamente balaceras, tiroteos, sino también los robos. Robos a una tía mía muy mayor. Bueno, también la agarraron a la vuelta de casa. Mi sobrina embarazada. Mirá el tiempo que tiene la nena y no les importa nada. Estaba en la esquina con una compañera de mi hija los otros días. Le arrebataron la cartera 2 en moto que se pusieron tranquilos. Chau. Un segundo es. Un segundo. Nadie hace nada. Y viven, como vemos, en cada una de las casas, tras las rejas. No queda otra opción. Claro, exactamente. Cada vez más encerrados y ellos libres. Y además, cuando se llama a la policía, demora muchísimo en venir o directamente no vienen. Nosotros hace un par de años, por ejemplo, teníamos negocio acá en el barrio. Lo tuvimos que cerrar por la inseguridad porque nos robaban. Entonces, realmente habría que hacer algo en serio por la inseguridad. Porque lo demás es todo publicidad, Pedro, de verdad. De que estamos mejor es mentira. No tenemos seguridad en ninguna hora del día.